Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Lo que está pasando del Barcelona en estos momentos es una auténtica locura. Ferran Torres finalmente no va a poder fichar por el Barcelona por temas burocráticos. Pero el Barcelona ya ha contraatacado con el plan B. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de afirmar que Haaland en estos momentos ya está en las oficinas del Barcelona con su padre y con Jean Laporta para firmar por el Barça para las próximas siete temporadas. Está todo atado, el sueldo del jugador, la prima de Rayola, la prima del padre, los detalles del contrato, está todo atado y todo cerrado. Y en estos momentos Haaland ya está firmando su contrato con el club de sus amores, el Barça. Y se va a hacer oficial en esta misma tarde el fichaje de Haaland por el Barcelona. Obviamente esto es una inocentada, pero esto es lo que va a pasar en realidad en un futuro próximo. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.